Dominio Tomen el objetivo Tomamos Charlie El enemigo tiene alfa ¡Explosiva! Tomamos alfa Perdemos Charlie El enemigo ha tomado Charlie Tomamos bravo UAV, enemigo encima ¡Explosiva! ¡En pie! ¡Estoy seco! ¡Estoy seco! ¡Voy a atacar! ¡A moverse! Tomamos Charlie Atención, paquete de ayuda enemigo en camino UAV, enemigo encima Perdemos A Estamos ganando UAV en camino UAV en camino ¡No! 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 ¡Muah! ¡Explosiva! Perdemos Bravo Hemos perdido Bravo ¡Disparen! Tomamos B ¡Va adhesiva! ¡Eliminado! ¡A moverse! ¡A moverse! Tomamos Charlie UAV a la espera de órdenes UAV aliado en camino Nos dominan, tomen esas posiciones Tomamos Bravo Tomamos Alpha Relámpago aliado en camino Dron cazador aliado desplegado Tomamos Alpha ¡Cambio! Alpha bloqueado AGR a la espera ¡Granada! ¡Ojo! Warthog a la espera de órdenes UAV al lado Llega por el sur en 10 segundos Dron cazador aliado desplegado T-S AGR aliado en camino Perdemos A Confirmada Tomamos Bravo Hércules 1-1 tiene su blanco a 200 Perdemos C 1-3-0 Perdemos Charlie D bloqueado UAV al espera UAV aliado en camino Lanzadas Buen disparo Buen disparo Buen apuntamiento Hércules 1-1 tiene su blanco a 200 metros Rumbo 1-3-0 Perdemos B ¡Arma vacía! ¡Impactación al blanco! AGR a la espera de órdenes ¡Tiene bien! ¡Una baja! Vamos en cabeza AGR en camino Perdemos C El enemigo El enemigo tiene Charlie Tomamos A Perdemos Bravo Cuarto A la espera de hoy Banderas aseguradas Mantengan la posición Bien Prepárense para la siguiente ronda Descanso Dominio Tomen los objetivos Tomamos Alfa A bloqueado Tenemos ventaja ¡Ahesiva! Tomamos Bravo ¡Granada! ¡Fuerza! ¡Amenaza! ¡En pie! Cuarto jaleado en camino El flasco El muro está sobre... Atención Paquete de ayuda en el muro en camino ¡Todo bien! ¡Buenos días! UAV al espera Tomamos Bravo UAV en camino Tomamos B ¡Atención! UAV enemigo en camino Es seguro Impactos en el blanco Espere valoración Muy bien ¡Una baja! Hércules 1-1 Tiene su plancha a 200 metros ¡Rumbo 1-3-0! Atención Relámpago en el muro en camino Impacto Buena puntería Tomamos C Blanco confirmado Armas lanzadas Tomamos C Buen disparo Dos confirmados Banderas aseguradas Mantenga en la posición Hércules 1-1-3-0 UAV aliado en camino Baja confirmada UAV a la espera UAV aliado en camino Dron cazador desplegado ¡Amenaza! ¡Seco! Baquete de ayuda Enemigo en camino Perdemos Charlie Dron cazador Enemigo en camino UAV Enemigo encima Sigan presionando Vamos por delante Atención Atención Paquete de ayuda Enemigo en camino ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Perdemos Bravo Eliminado RCXD enemigo en su zona Atención Atención Paquete de ayuda Paquete de ayuda Enemigo en camino UAV a la espera ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Relámpago enemigo en camino AGR enemigo en camino AGR enemigo en camino Perdemos Bravo Tomamos Charlie Tomamos Charlie El enemigo tiene Bravo El enemigo tiene Bravo Dragon Fire enemigo en su zona UAV a la espera de órdenes ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! AGR enemigo El tiempo se acaba Tomamos bravo Atención, su equipo ha sido destruido Muerto, seguro ¡No hay movimiento! U.A.V. a la espera U.A.V. aliado en casa Lo han conseguido Es hora de cobrar U.A.V. a la espera U.A.V. a la espera U.A.V. a la espera